Pues empecé a los ocho añitos y bueno, y hasta ahora. Mis padres. Yo quiero ser campeón olímpico y creo que eso es lo que más quiero conseguir, así que... Mi maestro, mis amigos, mi familia, mis padres y toda la gente que me apoya y me ayuda. Ser campeón olímpico.